Sean bienvenidos al Peñón de los Baños Y bueno pues esta noche queremos saludar Y pues dar la bienvenida muy especial Aquellas personas que nos acompañan De diferentes webs Un saludo para ellos Queremos saludar el día de hoy Muy especial a mis primas La familia Cristalito Porvis El día de hoy para todos Para mi carnal Chuchín Para mi tío Chuchín Toda la gente de Cristalito Porvis Que pues hoy nos acompaña en este programa Queremos trabajar Queremos trabajar el siguiente tema Que llevamos poquito tiempo Tenemos poquito tiempo Pues ustedes se diviertan Y se pasen una noche de lo mejor Así es que vamos a continuar bailando Estamos empezando a lo que es grabar El compacto de un volumen uno De tu mano gracias a mi tío Serio Rumba A unos de los culpables Que el día de hoy esté presente con ustedes Una de mis inspiraciones El señor Raúl Pérez Estéreo Rumba 97 Gracias Gracias un orgullo estar hoy en su cabina Y bueno Vamos a trabajar señores Vamos a trabajar para la gente salsera La gente que gusta y baila sabroso Viene que ver los sonidos en México Queremos saludar para mi niña hermosa Leti De parte de mi carrera La Betrúz y las chicas Que nos acompañan En este programa Queremos saludar a la banda De entornosolidero.com La nueva página Solidero y publicidad Es Medina Siempre en los mejores eventos Para mi canal Huicho Romero Un saludo para ellos Así es que Vamos a agarrar parejas señores Vamos a iniciar Pues vamos a Estamos apenitas Apenitas Prendiendo la mecha de la noche Ya de mano se la pasen De lo mejor De esta manera Y seamos Ahí está para mi canal El George Y la gente de Cuernavaca Morelos Que nos acompaña Con la banda De Cuernavaca y Publicidades George Vámonos suave Ahí está para mi canal El Chaca Hasta la Colonia Arenal Vamos a agarrar parejas señores Ya está bueno caballero Vámonos para la banda De Ángeles de Colón Y mi canal El Pingüino Llega la banda De Sol y Rumba Ciudad Nesa Un saludo Y estamos en mi canal El Moe Y Yayo Rigo Jorge Lancho Lupe Are Y estamos en mi canal El Gonde Gustavo Y toda la banda De Zacatepec A Charagano Y Yemayá Estamos iniciando señores Flores Y los hermanos Flores Y los hermanos Flores Ahí está para los hermanos Flores Ahí en el restaurante Cosaglia Y el Peñón de los Baños Un saludo con mucho cariño Raúl Perea Y Fernando Castillo Como en la gloria Ahí está para mi canal El Alfa Ahí está para mi canal Ahí está para mi canal Y ese Chiva Mayor Y toda la organización Esferri Ahí va Para la banda Roma Viejas Ahí está para mi canal El Topo Manuel Cuicho Y ese escándalo El Chícharo La banda que nos acompaña De Naucalpa Cabanero Porque tierra va a temblar Caragano Y Yemayá Ahí está para el Club Rumba Kids Con la banda De Coquimbalpa Un saludo Negra yo me voy a bañar Caragano Y Yemayá Llegaron los poetas De la salsa Con la banda De San Miguel Topinejo Un saludo Y me cuida De Betá Caragano Y Yemayá En el ritmo Que cruza Pinturas ¡Vámonos! Ahí está para mi amiga Nancy 100% de la dinámica Un saludo Llega la banda De sonidos Dinámicos Un saludo Toda la banda De la presa Es Epinguino Y Los Ángeles De Colones Y los Ángeles De Colones Hoy está para las chicas Chibonet Norma, Mari, Jackie, Angie Y toda la banda De San Juan, Cuauhtembo, Puebla Un saludo Para la gente de Pachuca Ya nos acompaña Pachuquito Hidalgo Y de Mayan Me protegen De verdad Son los santos De mi negocio Y está para la organización Spermig Presenta Vicente Escojo Y está para el Rony Picks Paco Chino Melet Y está para el Maní Y Sebo Mori Saray Con la organización Spermig Descojo Esos Ángeles De Colones Y el Pingüino Por la banda De Carmen Un saludo Soy Paralica Del Moreno Y la sobrina De San Pancho Hoy nos acompaña Y está para mi canal Voy Publicidades Voy Un saludo A San Juan Pueblo Nuevo Y la luz De Chino Vámonos Suave Llegaron Los Cabineros Locos San Loco Isla Huaca Y esta noche Con el ritmo En sí Iniciamos Oye Y está para Gloria Guitarío Con la banda De Santa Lucía De Inegación Álvaro Brigón Sonideros de Corazón Ritmo Ritmo Salsa Salsa La música Es Vitamina Libera tu cuerpo Y mente Vive al compás Del tambor Salsa 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 Vamos a trabajar Un tema más Un tema más Para pasar cabina Al sonido La Boa A la I Suban a mi canal El Lobo Y toda la gente De Santiago Huisquiluca Que nos acompaña Queremos mandar un saludo Muy especial para ellos Para la gente Del barrio de Atlantico El famoso pájaro Y el Bob Esponja Y toda la gente De Azcapotzalco Ya presente Con el Guerrero Los Unidos En México Para mi canal Matute De Azcapotzalco Y su vieja Lupe Un saludo para ellos Queremos saludar Repetito Repetito Para Paso a besos Para publicidad Despedirla El amigo Huicho Hasta la Romero Rubio Un saludo para ellos Y pues para la gente Que poquito a poquito Se va dando cita Y será donde se la pasen De lo mejor Nada más Se da menos Con la